Un importante aseguramiento de marihuana realizaron la madrugada de este sábado elementos de la Fuerza Única. Al momento en que circulaba el conductor de la camioneta Nissan de atrasado modelo sobre la carretera a Chapala a la altura de Avenida Las Torres, esto en Tlaquepaque, elementos que realizaban su rondín de rutina le marcaron el alto al chofer de la unidad y procedieron a la revisión de la misma, localizando en su interior aproximadamente una tonelada de marihuana empaquetada, por lo que en instantes los uniformados armaron un convoy de seis unidades, las cuales se encargaron de trasladar y resguardar la camioneta con el detenido. Hasta el hangar de la PGR llegaron las unidades, para así continuar con las investigaciones correspondientes. Fue en la colonia San Gaspar, en el municipio de Tonalá, donde se llevó a cabo la agresión directa a balazos en contra de una mujer de aproximadamente 27 años de edad. Los hechos se registraron en las calles de López, Cotilla y Olmo, en la colonia antes mencionada. Tras el cuestionamiento de las autoridades, testigos hicieron mención que la agresión se suscitó en el interior de una camioneta Cherokee, esta en color dorado, y que el agresor se trataba de una persona del sexo masculino, el cual le propinó dos impactos de arma de fuego para momentos después, aventarla sobre la calle y darse a la fuga. Agentes de la Fiscalía del Estado levantaron los primeros indicios en el lugar y localizaron una arma de fuego, la cual ya serán los peritajes si se trate de la arma involucrada en este asesinato. Hasta las vías del tren ligero que se ubica sobre Avenida Colonia, Avenida del Tesoro, en la colonia La Nueva España, terminó el chofer de este auto compacto tipo SEAT. Cuando conducía a exceso de velocidad junto con dos pasajeros, perdió el control de su auto, el cual se impactó sobre la malla ciclónica, lo que provocó que terminara metros más adelante y obstruyendo uno de los carriles que van de sur a norte del tren ligero. A su llegada, paramédicos de la Cruz Roja dieron las primeras atenciones al conductor, para así trasladarlo a los puestos de socorros. A pesar de lo aparatoso del accidente, sus dos acompañantes resultaron ilesos, ya que uno de los fierros retorcidos de la malla se incrustó del lado del copiloto, el cual, por fortuna, no alcanzó a la pasajera. Aparentemente, el chofer de 28 años de edad conducía bajo los influjos del alcohol. Ya personal de movilidad, así como bomberos, se encargaron del servicio para determinar la situación legal del responsable. Con imágenes de Arturo Vázquez, informó. Para la Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Enrique Robles.